Ya lo vieron señoras y señores, la reta de esta semana es revancha contra Pucho de Nigris que ahora vamos a su casa, estamos en Monterrey y se armó una reta de ensueño. Alfonso, ¿cómo estás tú? Sabemos que sea un partido entretenido, que sean unos buenos tiros, que se comporte bien la esposa, les dimos tan chinga, estamos ahora en casa con los regios, aquí está mi hermana Aldo de Nigris. Preséntanos por favor, ¿cuál es tu reta? Nigris, primero que nada Aldo de Nigris, futbolista profesional, seleccionado mexicano. Grande, guapo, exjugador de, ¿dónde? Exjugador de Rayado, Chivas. Tigres también, Necaxa, Veracruz. Tenemos a Eze Pérez Oficial. ¡A huevo banda, acá andamos! Robapartes de autos. Cuando gusten, ojalá te haría. Un saludo a toda la banda, síganme en mis redes sociales, Eze Pérez Oficial. Tenemos a mi sobrino, el más guapo hasta ahorita. Hasta ahorita. Porque es la nueva generación, falta Ponchito, falta Toñito, el hijo de Aldo, también está hermoso. Aldo también es de Nigris y tenemos también otro regio, el Jabetas. ¡Jabetas! ¡Puro cabrón! Trae sus guantes, ¿eh? Jabetas polémicas, acá andamos, ¿no? Pues yo, yo traje casi puro americanista, pero también un negrito en el arroz, se llama Manu Negrete. ¡Venga! ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, contento de estar otra vez acá en Monterrey, espero esta vez sí hacer puntos, porque la otra vez me fui como un imbécil, entonces espero no decepcionar a la universidad. Saludos. Cuando quieran imágenes a cucharadas, cuando quieran estos... Etiqueta. La vestimenta, todo. Con la de Ganácticos. Como estamos, al seguir haciendo puntos en Monterrey, se va a poner bonito, se va a poner... Se va a poner... Ratón. Yo le pido... Gracias, gracias. Comenzamos con el tiro, ¡al ángulo de la muerte! ¡Vamos, Pérez! ¡Vamos, Pérez! La presión, no vaya a decir que te gane este... Venga, cabrón. ¡Venga! ¡Uy! ¡Ah! ¡Bien, burro! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Pérez! ¡Vamos, Pérez! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Vamos, Pérez! ¡Está bien, está bien, güey! ¡Ese es el peri! ¡Ese es el peri! ¡Aaah! Pero en el calentamiento sí las metes. Estoy preocupado por la contratación que se muestra. Yo también, pero todavía se pone a Dios. ¡Se ha bañado, güey! ¡Todo en la vista! ¡Aaah! ¡Tira! ¡Buen, amigo! ¡Buen, amigo! ¡Me estás tirando igual! ¡Venga, Manuel! ¡Tan fácil es esta! ¡Rompe el cero! ¡Sí, sí! ¡No! 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 Yo me especializo en meterla. Tres hijos, 26 años. ¡Venga! ¡Eh! ¡Jabetas! 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 Espérame, espérame. Espérame. Espérame, se paró como tras. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oficial! ¡Jabetas! 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 ¡Burro! ¡Burro! ¡Ja, ja! ¡Bardeo! ¡No perdonamos! ¡H characters! Jabetas! ¡Jabetas! ¡Jabetas! Duelo de genética, duelo de nalgas, ah, nalguita parada, nalguita parada, a ver, ájale, no sabía que se había puesto nalgas, no traía a esos dos años. ¡Sí! ¡Un mes, un mes, un mes! ¡Vamos, Aldo! Yo me acuerdo cuando Aldo jugaba bien. ¡No trae nada! Trae sueño, nada más. Tiene Humberto en dos años. ¡Sí! ¡Vamos, Aldo! ¡No trae nada! ¡Qué humildad! Si Aldo lo hace, nos tatuamos de niños aquí todos. ¡Ah, mira lo que está diciendo! Si Aldo lo hace, no, 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 no. Eres palabras, los chilangos tienen palabras. Si Aldo lo hace, se tatúa de negris este vato aquí. ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Duelo de preci! A ver, vamos a ver. ¡Duelo de edades! ¡Duelo de chores! ¡Duelo de asilos! ¡Qué pedo, güey! No te has cuidado de nada, ¿no? ¡Duelo de Alzheimer! ¡Duelo de votos! El que pierda se deja de pintar la barba. ¡Te pongan nervioso, güey! ¡Yo pensé que no te pongan nervioso y estás tú cagado, güey! Una muy buena idea de abrirte la salva. ¡Claro! 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 ¡Puro, Zofiel! ¡Bien! ¡Bien, bien, pierdo! ¡Bien, bien, pierdo! ¡Fuck, guard mensen! Ven, Aldo. Yo soy Poncho. Yo soy Poncho. Bien, Aldo. Vamos, Monty. Al otro, al otro. ¡Maldito, Maldito, Maldito! 8-6. Lo que sigue valora un punto y es el Crossbar Challenge del Purgatorio. ¡Claro, Pariente! ¡Claro! ¡Sí, sí! ¡Ahhh! 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 ¡Qué tocó! ¡Qué tocó! ¡Qué tocó! ¡Qué tocó! ¡Qué tocó! ¡El travesayo! ¡Travésayo! ¡No te vas a pegarle, no rozarlo! ¡No te vas a tocarlo! ¡Ahhh! ¡Igual! ¡Se rozó! ¡Crozó! 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 ¡Crozó, güey! Tanto chico. Tienes que checar los asesinos. ¡Claro! ¡Uuu! Oye, existe un rumor urbano que dice que un día iban a contratar a Toño y te confundieron con Aldo y a Aldo con Toño. Es verdad, güey. ¿Cómo fue? A Toño lo confundieron. O sea, el entrenador no sabía y dijo, pues quiero a Benigris y yo estaba jugando la Libertadores. Ajá. Entonces, por eso me estaban viendo. Ajá. Y Toño estaba en Europa, no sé dónde. Y dijeron, dije, el entrenador quiero a Benigris. Y la directiva fue por Toño, el de Benigris, el de allá, güey. Entonces, llega y le dice, no mames, pero este no es. El otro es moreno. Y luego le dice, no, no, pero mira los videos. ¡Ah, sí está más cabrón este! Literal, güey. Es verdad. Sí, 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 sí. Le conseguí chamba yo. No, pero ahí estabas jugando mejor tú, güey. Sí, sí, sí. Pero sí, es realidad. Estamos hablando de los talentosos. De los que juegan, sí. Entonces nos platicamos. Los millonarios nos llevamos acá. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Dale, dale, dale! ¡Nueve, seis! ¡Y dice! ¡Sí! ¡Rosó! ¡Sí, rosó! ¿Sus órdenes que pasó? Estamos en verdad. Yo también soy de la gente. Pero vamos a ver qué tal. Aldo, te la tienes que sacar aquí porque... No, le va a dar miedo, güey. Te pusieron más de la vida. Te pusieron más de la vida. Te pusieron más de la vida. Eso, Aldo. ¿Hay derremate de cabeza, cabrón? ¡Ah! ¿Hay derremate de cabeza o no? ¡Vamos! ¡No! ¡Venga! ¡Venga, Pérez! ¡Sí! ¡Ah! ¡Casi la despejas, cabrón! ¡El aire, el aire, el aire! ¡Son los dentes! ¡Venga, venga! Eso ya vale verga. Ya vale verga. ¡Uy! ¡Poste! 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 ¡Crossbar! ¡Tres años! ¡Eh! ¡Dijeron poste! ¡Lo tienes que contar! ¡Estás ciego, cabrón! ¿Qué tal? ¡Sí! ¡Uy! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡La reacción de Juan, cabrón! ¿Y los dos? ¿Sí? ¿Buena? ¡Buena! ¡Ahí está, legal! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ya ni lo festeja! ¡Existe un rumor, Poncho! ¡Existe un rumor de un reloj! ¡No! ¡No era tigresa, no! ¡Uy! ¡Que también estabas tú en los tigres! ¡Ah, no! ¡Con la tigresa! ¡No! ¡Yo era muy buen jugador! ¡Pero, este! ¡Sí que me gustó este todo el entretenimiento! ¡Nada! ¡Ay, cabrón! ¡Y se estaba bajando! ¡Sáquale la maldita uña, Pérez! ¡Ve, la vas a volar! ¡Ey! ¡Con presión, es lo que me gusta! ¡Uy! ¡Ah! ¡Te la mamó! ¡Necesito! ¡No, es igual! ¡Este güey lo va a dictar nueve ocho! ¡No! ¡No, es igual! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahí sí que es la armadura, mira! ¡Ahí es que también! ¡Ahí es que le quieres mirar! ¡Eh! ¡Eso solamente quiere decir algo! ¡Es bombiadito! ¡Eso ¡bombiadito! ¡Ahorita vas a ver! El señor me cae bien y no me gustaría hacerle un desaire, o sea, de una. ¡Ve! ¡Ve! ¡Cállate los cinco! ¡Métela, hombre! ¡Pégale al poste! Se ve fácil, ¿eh? Se ve fácil, ¿eh? Se ve fácil, pero... Ahí te va, güey. Dale. ¡Hombre, güey! La neta, andan bien lejos. Igual a este lo podemos hacer así como en redes sociales, ¿no? Cuando subimos un video, tiramos unos 30 y ponemos tres. ¡Ah, güey, güey, güey! Si le haces una de Tik Tok, ya, ya me dijo. Oye, te tardas como tres a ustedes. ¿Qué traerás ayer? Bien deportista, cabrón. ¡Charo, ya! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya, güey, güey! ¡Bien, güey, güey! ¡Bien, güey! ¡Claro! ¡Dol! ¡Bien, güey! ¡Está igual que el mismo! ¡Hue igual que el mismo! ¡Bien! Estás en tu casa, cabrón. En las montañas, cabrón. Venga. Uh qué bonito, Monterrey. ¿A quién nos edifica en mi casa? En las montañas. ¡Argh! ¡Me dio el pase! Oye, en la familia de Nigris no hay muchos nombres para escoger, o sea, nada más les ponen Antonio, Aldo y ya. Ah, les rozó el poste. Sí, güey, cero puntos. Sí, qué bueno. O sea, Aldo, ¿es tu hijo Aldo? ¿O a Aldo sí se la explicaron? No, es mi sobrino, es mi sobrino. Hijo de mi hermana. Yo la cagué, yo la cagué porque tenía 15 años. Sí, a mi hijo. O sea, puros Aldos, güey. Puros Aldos, pues es que los Aldos son chingados. Son los que salieron jugadores. Hay una cosa, el hijo de mi carnal, Aldo, ese sí va a ser futbolista bien reato. No, ese está como ellos. O sea, como nosotros. Está en la suite 16. Oye, pero si tú tienes que ser con A, Antonio, Aldo. Sí, es ADN, güey. No, no sé. Alfonso, Antonio, Aldo. No, mames, si tú no estás conmigo, Aldo. Es a huevo. Aristóteles. No, a huevo. Ahí está. Ahí está. A huevo, Luis. Uy, uy. Ah. Bueno. Es que quiere ser el goleador. Ah. Es que no te chingó. Es que te metes en el momento. No lo tocó. 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 Es que tiran como 100. Siguiente es el Gol Olímpico de las Llamas del Infierno. Se empata, 10-10. Pestejalo. 10-10. Venga, Humberto. Sí, sí. Venga, Manu. Estamos empatados. 10-10. Y sí. Estaba curveando, chico. ¡Ah, güey! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Laro! ¡Laro! ¡Sí, bueno, bueno! ¡Boooooooooooooo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dos puntos o uno! ¡Dos puntos! ¡Vamos, pumas! ¡Dos puntos! ¡Oía, llevas cuatro, güey! ¡Dos puntos! ¡Booooooool! Análisod, no. Son chinos, son chinos. ¡Sí! 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 ¡Perez! 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 ¡Jabe! ¡Jabe! ¡Oh! Calma, calmita. Tú puedes. Tú puedes. Vamos. O sea, no te quiero, te quiero, pero... O sea, si la meto, empato ahí, eh. Y no quiero... No conoces la marca personal, no conoces la marca personal, mi niño. ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí quiebra! ¡Sí quiebra! Si la meto de aire, ¿damos la vuelta? ¡Sí! ¡Pah! No, no, si la metes normal, pues bien. No, si la metes normal, es empate. Pero tu equipo no cree que puedas, eh. No cree, no cree, no cree. ¿Que no puedes? ¡Ah! ¡De Rabona! ¡Le va a hacer de Rabona, güey! ¡Va a hacer de Rabona! ¡Va a hacer de Rabona! ¡Se le suñó alguien! ¡De Rabona! ¡Te está enganchando! ¡Ah, güey! ¡No! ¡Ese vale por cinco! ¡Te están comiendo la cabeza! ¡No, por cinco, pero no les hagas caso, güey! ¡Brabona y de zurda, güey! ¡No puedes de Rabona! ¡No te ganches! ¡Sí... ¡Sí! ¡Ah! ¡Se parece! ¡Se parece! ¡Ale, Javeta! ¡Métela normal! ¡Uy! ¡Uy! Sí muchachos, aquí se define todo, vamos ganando por un punto y este es el tiro, de precisión, de los multiversos. ¡Ya está llorando! ¡Dale Mutiel! ¡Hombre, wey! ¡Era la otra! ¡Odita, odita! Perdón, perdón, perdón. ¡Uy, volante! ¡13-13! Para que vean, que aquí los jugadores ex profesionales, los de Niles sí son buenos, no como que fueron con la ayuda y con los otros. Nosotros que jugamos... ¡Boom! No, 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 votó, votó antes. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! No, ni llegó como quiera, wey. ¿Usted no le llega? ¡No mames eso! ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ese fue bueno! ¡No mames! ¡Gol! ¡Lo azul! ¡A huevo! ¡Entró en lo azul! ¡Ya no mames! ¡Entró en lo azul! ¡Ahí está el interventor! ¡Quiero todo! ¡Venga! ¡Uy! 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 ¡Aaah! ¡Sí! ¡Pero! ¡Allá! ¡Qué horrible, wey! ¡Qué horrible, wey! ¡No mames! ¡No! ¡Míngase! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Por! ¡Ah! ¡Por! ¡Por! ¡Virga! ¡Virga! ¡Mamme! ¡Le pegó como! ¡Qué pedo, wey! ¡Como si supiera al pinche Aldo, wey! ¡Qué bonita se ven las montañas! ¡No van a creer que es photoshop! ¡Las montañas! ¡Cuánta cosa! Y vamos aquí con los dos contendientes que van a cerrar esta noche. Empezamos contigo, Jabetas. ¿Qué sientes la presión de tener en tus manos perder? Aquí no hay presión, señores. ¡Viva los Regios! ¡Viva el Chicharrón de la Ramos! Y el tamal con torta no... ¡Sí va! ¡Pero vamos! ¡Vamos contigo, Umbe! No, con confianza. Está muy confiado el señor. Dice que es trámite. No. Y las quesadillas, con queso. ¡Eso! ¡Continuamos contigo, Joaquín! Si puedes, solarlo a Rivaldiós. No, eh, eh. Si le pega mejor que ir. Un saludo a mi vieja, la Mercerro. Vamos a darle, dale, dale. ¡Venga! Un palco, chaveta. Ejejeje. Y no, más no me lo toquen, güey. Sí, sí. Nada más sin tocar. Ejejeje. Ejejeje. ¡Tranquilo! ¡Rajajajajaja! ¡Belga, Jabetas! ¡Belga, Jabetas! ¡JUMPA! ¡Venga, Jumbe! Jumbe. ¡Venga, Jumbe! Oiganle, nada. A la verga. ¿Qué dicen tus guantes? ¿Qué dicen tus guantes? Jabetas. Juppa, 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 juppa. A ver, ya, 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 ya. Pero no necesitas tus manos, ¿para qué te lo sentás? ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién está tocando? ¡Nomás no toques! Sin tocar, en la cara no. De eso vivimos, de eso vivimos. ¿De fútbol no se pudo? No, de fútbol no. ¡Uy! Por favor, no se pudo. A ver, ¿sí puedes con él o le hablo al Pato Zambrano? Oye, eh. Ya es vieja. Ya es vieja. Ahora ya es Sergio Mayer. ¡Nunca! ¡Humberto! ¡Aquí lo acabas tú, cabrón! ¡La banda me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago! ¡Está mal! ¡Venga! ¡Yo no sé por qué, eh! Yo le echo muchas ganas, Pedro. ¡Mételo! 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 ¡Ey! ¡Ah, no, 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 no! ¡Lo vetaste tú, pendejo! ¡Tú, tú, tú! Reta, reta primer gol. Revancha, revancha, ya, revancha, vámonos. No, ahí te va. No, no, la están cagando. Espérate, ahí te va. Revancha. Vamos a hacer esto, creo que esto puede ser bueno. Está firmando ya. Uno, cinco contra cinco, primer gol, gana. Gol gana, cinco contra cinco, partidita nada más leve. Lo metemos rápido, a uno, güey. 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 A uno, güey. Y, a uno, güey. ¡Vamos! O sea, es que yo tenía... Muchachos, fue un gusto compartir la cancha. Pues, síganlos en sus redes sociales, porque tienen un chico de proyectos. Aldo, ¿dónde vieron? Aldo Vinígris en Instagram, TikTok, el canal de YouTube, en todos lados. Te voy a invitar también a Poncha Vinígris de cuentas verificadas ahí para que nos sigan. Gracias por invitarnos a jugar. Buen partido. ¡Eso es Jotiel! ¡Vamos al castigo de la muerte! Por las noticias. ¡Eso es Jotiel! Gracias por ver el video.